... Azul, negro, amarillo, verde y rojo. Colocados en dos filas sobre un fondo blanco. Una de las razones por la que hay cinco anillos en que representan en su totalidad los cinco continentes. Oceanía, América, África, Europa y Asia. Recibimos a los alumnos de tercer grado A, esquema con aros. Preparados, trate. A la cuenta de tres, entramos. Uno, dos, tres, adentro. Sigo el trote. Te quedo. Aros al frente. Muy bien. A la derecha colocamos el aro. Lanzamiento arriba. Lanzamiento arriba. Preparados, listo, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último, diez. Me quedo. Aros al frente. Mano derecha. A la cuenta de tres. Vamos. Listo, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo. Mano izquierda. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo. Me quedo. Aros al suelo. Me siento. Flexiona rodillas. Vamos. Arriba. Uno. 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 Último, cambio. Último, cambio. Me quedo. Me quedo. Arras. Arriba. A la cuenta de tres. Vamos. Uno. ¡Adiós! Último, cambio. Último, cambio. Me siento. Tiro. Piernas extendidas. A la cuenta de tres. Gol. Lago. Uno. Uno. ¡Adiós! ¡Adiós! Último, arriba los aros, abrimos las piernas. ¡Vamos! Uno. Último, me levanto sin apoyar los brazos. Arriba. Trote. Preparados. Aros arriba. Desplazamiento. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Vamos a vuelta. Uno. Alguien. Alguien. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Hacemos círculo. Bailecito. Aros al medio. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Alto. En el lugar. Arriba los aros. Hacemos aplazamiento. Va. Uno. Dos. Tres. Me quedo. Vuelvo al lugar. Uno. Dos. Tres. Me quedo. Aros al frente. Hacemos bailecito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Círculo. Círculo. Hilera. Hilera. Perdón. Aros arriba. A la cuenta de tres. Uno sí. Uno no. Vamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Subo. Dos. Tres. Va. Subo. Va. Arriba. Bajo. Último. Bajo. Subo. Trote en el lugar. Círculo. Círculo. Ronda. Trote la ronda. Trote. Ronda. El otro lado. Cambio de sentido. Trote. Me quedo. Aros arriba. A la cuenta de tres. Subo. Ojo. Subo. Bajo. Último. Subo. Bajo. Me quedo. Agarro mi aro. Al frente. A la cuenta de tres. Aro al centro. Va. Uno. Subo. Dos. Subo. Tres. Subo. Último. Cuatro. Subo. Ronda. Trote en ronda. Ronda. A la cuenta de tres. A tus lugares. Ya. A tus lugares. Muy bien. Formamos los varos. tres. Muy bien. Tibo. Cuarto en los aros. Trote en el ronda. hacemos una fila ya lo damos medio giro me voy trotando cuáles de los aplausos a este grupo de chicos a este esquema